Feliz tarde amigos de Centroamérica, este es un espacio de Académicos B en donde vamos a tener un tema realmente interesante sobre el informe de resultados de una investigación que se llama el rol de las instituciones de la educación superior en América Latina para la formación y capacitación en negocios e inversión de impacto. Tenemos un grandísimo invitado a Don Martín González, él es el que nos va a llevar por el rumbo de esta investigación para contarnos qué fue, para contarnos cuáles son los resultados, pero antes de darle a él la palabra vamos a ver un video de sistema. A lo largo de la historia, la humanidad ha creado numerosos sistemas económicos y sociales diferentes, sistemas tradicionales, absolutismo, feudalismo, comunismo, capitalismo y la lista continúa. Y aunque los sistemas son complejos, lo cierto es que fueron construidos por personas, por lo que pueden ser cambiados por personas. Después de todo, la humanidad es interdependiente entre sí y con el planeta. El problema es que a menudo lo olvidamos y se priorizan las ganancias a corto plazo sobre el valor a largo plazo. El yo sobre nosotros, el ahora sobre el futuro, la desigualdad sobre la justicia, las ganancias sobre las personas y el planeta. Lo que lleva a esto, lo que lleva a esto y esto. Todos ellos son impactos negativos de nuestro sistema económico actual, pero no tiene por qué ser así. Podemos pasar de beneficiar solo a unos pocos a beneficiar a todos, de concentrar la riqueza y el poder a garantizar la equidad, de la extracción a la regeneración y del individualismo a la interdependencia. No es un ideal inalcanzable. Es la realidad que nosotros, el movimiento B, ya estamos construyendo. En todo el mundo, facilitamos que las empresas mejoren su impacto social y medioambiental con nuestros estándares y herramientas. Certificamos y hacemos partícipes a las empresas que cumplen estos estándares. Catalizamos políticas públicas que amplían la responsabilidad de las empresas más allá de los accionistas. Gestionamos las comunidades y la acción colectiva. Y amplificamos las historias de las personas que utilizan las empresas como una fuerza para el bien. El movimiento B, liderado por B-Lab y Sistema B, tiene un impacto positivo en casi 300.000 trabajadores, de más de 4.000 empresas, en más de 150 sectores y 77 países. Juntos, estamos transformando la economía global para beneficiar a todas las personas, las comunidades y el planeta. Juntos haremos realidad nuestra visión de un mundo inclusivo, equitativo y regenerativo. Juntos, únete al movimiento. A lo largo del... Bien, y recordarles que Sistema B está en toda América Latina. Y hoy, este espacio está siendo facilitado por Sistema B, América Central y Caribe, en donde abarcamos los países, como así dice, del centro, desde Guatemala hasta Panamá, y brincamos a República Dominicana. Tenemos actualmente 26 empresas B en nuestra región, de las cuales estamos muy contentos de presentar sus marcas. Y recordarles que ya tenemos en el mundo 5.308 empresas B, en donde en Latinoamérica hay 980. Y ahora sí, presentarles a don Martín González. Él es el investigador facilitador de este espacio. Don Martín es socio fundador de la empresa Better World Institute. Y se dedica a la consultoría y a la capacitación para el diseño de estrategias de innovación social. Es miembro del consejo directivo de la empresa NULIF, o NULIAF, dedicado al sector de alimentos. Cuenta con 20 años de experiencia como director en proyectos de la consultoría para la transformación digital en México y Latinoamérica. Es doctor en innovación y responsabilidad. Es maestro de administración en finanzas, administración en tecnologías de la información. Y actualmente se desempeña como profesor investigador de la Escuela de Negocios en México. Así que le damos la bienvenida y muchas gracias Martín por estar con nosotros hoy y contarnos sobre esta investigación. Que les recuerdo, es el informe de resultados y bueno, y en sí el proceso de investigación lo que nos va a contar Martín. Muchas gracias Martín. El micrófono es tuyo. Muchas gracias Carol. Buenas tardes a todos. Me siento muy orgulloso y muy honrado de estar aquí. Creo que como región, como América Latina, tenemos mucho que trabajar en las sinergias, mucho que hacer por trabajar juntos, porque va a ser la única forma, creo yo, que vamos a poder generar mecanismos, estrategias que tengan un impacto en la sociedad con un propósito muy claro que sería transformar un poco el mundo que nos tocó vivir y el que vamos a dejarle a futuras generaciones. Y voy a platicarles hoy un poco acerca de esta investigación. Es una investigación que hicimos desde el que liderada por el Tecnológico de Monterrey. Me tocó liderar esta investigación y tuve el privilegio de trabajar con un equipo de investigación del cual también hubo representación de Sistema B, de Academia B en particular, a través de Ramsés Gómez, de Academia B aquí en México, de Diana Puerta, de la Universidad de los Andes en Colombia, y también de Rafa Miranda, de la Universidad Continental en Perú. Fue un esfuerzo financiado y auspiciado por IDRC, la Agencia para el Desarrollo en Canadá, y fue un estudio que hicimos durante 2021. Fue un esfuerzo verdaderamente importante para nosotros, pero estamos muy orgullosos de los resultados. Los resultados son muy extensos. El documento, digamos, del que subyacen varios de los reportes, tiene aproximadamente 300 páginas porque hay un nivel de detalle bastante profundo, pero el día de hoy les voy a platicar algo de los principales hallazgos, los highlights, los principales hints de los diferentes temas que encontramos como parte de los resultados de esta investigación. El objetivo, en términos, ya no lo mencionó Carol, pero el objetivo, en palabras más, tratando de simplificarlas, fue ver qué estaban haciendo las instituciones de educación superior en América Latina. Qué tipo de iniciativas, qué programas, de qué forma les estaban aterrizando, pero sobre todo, además de ver qué es lo que estaban haciendo, era ver cuál era el rol que las universidades están jugando, de qué forma están facilitando estos procesos de formación de especialistas en temas de innovación social, emprendimiento social, inversión de impacto. Sobre todo, queríamos, bueno, parte de los objetivos de la investigación y que están sirviendo como insumo para la agenda de inversión de impacto de IDRC en los próximos 10 años, pues era principalmente encontrar cuáles son los obstáculos y retos a los que se enfrentan las instituciones. ¿Qué necesidades tienen en términos de recursos? Y recursos, estoy hablando de todo tipo. ¿Qué estamos haciendo en temas de investigación también en las instituciones? ¿De qué forma la equidad y la perspectiva de género están insertas en las iniciativas relacionadas con los temas neurales de la investigación, que son emprendimiento social, innovación social, inversión de impacto, específicamente, y cuáles podrían ser algunas palancas de cambio, catalizadores, triggers, que sirvieran a las instituciones de educación superior para fortalecer los ecosistemas relacionados con estas temáticas? Y bueno, el alcance. Obviamente, decir América Latina es muy amplio, ¿no? Este, es muy amplio, y teníamos un contexto limitado, y entonces pudimos abarcar universidades de México, Colombia y Perú. Fueron aproximadamente 120, un poquito más de 120. Desafortunadamente, y lo digo por el contexto de América Latina, 70% fueron privadas y 30% públicas. ¿Y por qué sucedió esto? Porque, pues sigue siendo esta temática en las universidades una educación privilegiada. Nosotros estuvimos indagando sobre universidades que reconocían públicamente tener estas iniciativas, y pues desafortunadamente hay una mucho mayor cobertura en universidades privadas que públicas, y el objetivo era ver quién estaba haciendo algo y qué estaba haciendo, y cuáles eran los retos y los objetivos de los que hablé previamente. Entonces, evidentemente, por las cifras que ustedes observan, pues hay una mayor cantidad de iniciativas y un mayor nivel de madurez en universidades privadas, pero ahorita les voy a platicar mucho más a detalle esto, ¿no? Y por otro lado, hicimos una investigación y aplicamos cuestionarios a expertos, representantes de fondos públicos, privados, incubadoras, aceleradoras, hubs, especialistas en emprendimiento en cada uno de los países para contrastar lo que las personas que trabajan en universidades tenían como resultado. Lo contrastamos con el tema de los expertos como para darnos una idea de más a fondo qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Ahora, de entrada, ¿cuáles son las iniciativas que están sucediendo en América Latina? 80% no tienen que ver de las iniciativas y de los programas y de todo lo que están haciendo estas acciones. 80% de las que sí lo están haciendo, solamente están, estas actividades están fuera de los programas curriculares, totalmente fuera. ¿A qué le llamamos que están fuera? Que solamente, que no son parte de los programas educativos formales, sino que son actividades que se realizan de forma voluntaria, generalmente no tienen costo, y son conferencias, charlas, congresos. Es decir, se escucha mucho ruido como cuando comenzó la ola del emprendimiento genérico o tradicional, llamémosle. Mucho ruido, muchas universidades, pero cuando pones la lupa, te das cuenta que muy pocas tienen programas académicos o estas iniciativas son parte de sus programas académicos, ¿no? Muchas de estas están sujetas a disponibilidad de fondos y el principal obstáculo de las universidades, de acuerdo a lo que nosotros investigamos, es que no tienen fondos, ¿no? Les decía, de ese 80%, 97% realizan solamente charlas, conferencias, pláticas, congresos. Evidentemente esto tiene una incidencia, pero no tiene una incidencia en la formación profesional, ni de bachelor, ni de posgrados, ni de, evidentemente, en temas de investigación, ¿no? De estas 97% de instituciones que están haciendo algo no están midiendo el impacto, solamente miden los resultados por la cantidad de personas que participan y asistieron o no, y asistieron tantos y en este tipo de actividades, entonces no hay una evidencia de que este tipo de iniciativas tengan un impacto. Y el tema más recurrente entre este tipo de iniciativas ha sido el emprendimiento social. Y está muy por debajo la cifra de inversión de impacto, de innovación social, pero bueno, eso es lo que nosotros encontramos. ¿Qué necesidades hay en las instituciones de acuerdo a lo que ellos mismos opinaban? Es, necesitan capacitar a sus profesores. Hay una marcada necesidad y carencia de profesores, de profesionales especializados en estos temas en particular, ¿no? No se está realizando investigación y ahorita vamos a hacer un zoom en investigación y hay una necesidad importante de contar con herramientas y contenidos prediseñados que sirvan a los profesores para trasladar estos conocimientos y estas competencias y estas habilidades a los estudiantes. Evidentemente, si hubiera contenidos insertos en la currícula formal de los programas, a este momento son muy pocas las universidades las que las han incorporado, ¿no? ¿Qué habilitadores encontramos? ¿Qué opinan las universidades? Es que sería un... se requiere que hay una regulación a nivel de instituciones de educación superior que marque la necesidad de incluir este tipo de temas. Necesitamos... Digo necesitamos porque yo soy académico B, soy multiplicador B, y también soy profesor investigador en el TEC de Monterrey y pues también estoy sensible que en muchas de nuestras universidades necesitamos hacer investigación, generar programas de divulgación pero más formales y una de las necesidades que ahorita van a ver en otro zoom es el tema de la financiación porque no tenemos recursos justo para implementar este tipo de iniciativas, ¿no? La otra, una necesidad muy importante es consolidar que de alguna forma las vinculaciones y la relación con otras organizaciones de soporte se consolide. Actualmente, y ahorita lo vamos a ver más adelante, la relación, las vinculaciones tienen que ver con estos eventos de divulgación, de charlas, de contenidos, de congresos, pero vinculaciones a nivel de investigación, a nivel de financiación, a nivel de contenidos no están presentes en este momento en la mayor parte de las universidades de América Latina, ¿no? El tema de equidad y perspectiva de género de las pocas universidades que están incorporando este tema, la mayoría los incorporan de nuevo en temas extracurriculares, ¿no? En las conferencias, en los congresos, en las charlas, hay 15% de las instituciones que sí están retomando este tema y lo están incluyendo como variable en sus investigaciones, pero en los programas de pregrado, en temas de aceleradoras, incubadoras, pues la presencia y el diseño, la intencionalidad de incluir la equidad y la perspectiva de género, pues todavía es marginal, es decir, en ese sentido tenemos mucho camino todavía por andar. En cuestiones de investigación, 90% no tienen financiamiento ni interno ni externo para realizar investigación en estos temas. Al 90% de las instituciones que nosotros encuestamos no cuentan con infraestructura, con equipamiento como para poder realizar investigación relacionadas con estos temas, lo que encontramos muchísimo fueron incubadoras de emprendimiento tradicional, aceleradoras, hubs de innovación, pero muy pocos de ellos conteniendo un foco hacia temas de emprendimiento social, innovación social e inversión de impacto, ¿no? La temática más recurrente dentro de todas las estrategias e iniciativas que encontramos fue el emprendimiento social, ¿no? Que digamos que hay muchas instituciones que están haciendo un esfuerzo por tomar el tema, por actualizarse, pero ya temas de mayor profundidad no los están abordando en prácticamente ninguna de las iniciativas, ¿no? Este, como les decían, en México 84% de las instituciones no tienen presupuesto interno, ¿no? En Colombia y Perú 74% no tienen ni interno ni externo. ¿Qué obstáculos encontramos? Pues, en realidad muchos de los hallazgos que tenemos aquí muchos de nosotros a la mayoría los tenemos muy claros porque habemos muchos que estamos relacionados con instituciones de educación superior, pero necesitábamos ponerlos en blanco y negro y ese fue una de las intenciones o de los propósitos de la investigación, decir, vamos a hacer la investigación y vamos a obtener con datos duros cuantitativos realmente qué proporción, cuáles son los más importantes y específicamente qué es lo que está haciendo falta y cuáles son las cosas que obstaculizan. La primera, falta de recursos económicos, no solamente para investigación como ya lo vimos, sino también para cualquier tipo de iniciativa relacionada con estos programas. La ausencia de programas de desarrollo para la facultad y los incentivos, esto es algo que en muchas instituciones se vive, que hay una gran cantidad de profesores de tiempo parcial o de cátedra como se les llama, que solamente dan clase por algunas horas y muchas instituciones, estamos hablando de más del 80%, cada vez en con un programa de desarrollo estructurado para la facultad. Otro obstáculo importante es que dentro de los planes estratégicos de las universidades, pues no hay un, digamos, un apartado o un plan estratégico para desarrollar iniciativas en estas temáticas, es decir, en algunas facultades, en algunas universidades se habla de los temas, en los congresos, inclusive en la publicidad de los programas académicos, pero no son parte de un plan estratégico, por lo tanto, todavía hay mucha distancia entre lo que la universidad está hablando y la implementación en los planes académicos, formativos, ¿no? Inclusive en temas de educación continua, todavía estos temas son muy incipientes, ¿no? Otro es el desconocimiento institucional acerca de las temáticas y cuando hablamos del desconocimiento institucional, hablamos que en general, autoridades, este, directivos, no, no tienen al alcance o no están familiarizados con los temas y por lo tanto no es, no, no tienen visibilidad a estos temas y eso ha originado que muchos de estos obstáculos, perdón, se acentúen, ¿no? La falta de institucionalización y transversalidad en la oferta educativa, ¿a qué, a qué me refiero con esto? A que a lo mejor en algunas escuelas de negocios, en algunos programas académicos, los temas están en estrategias y en iniciativas incipientes, pero en las facultades de artes, de ciencias de la salud, este, de ciencias sociales, derecho, economía, de estos temas todavía no se hablan, o sea, algo que nos dimos cuenta es que estos temas en el nivel de madurez que están, se están empezando a desarrollar sobre todo en las facultades de negocios, pero ya ni pensar en que existe en una universidad una facultad de innovación social, de emprendimiento social, de inversión de impacto, son temas que se requiere que sean transversales para que la universidad a nivel estratégico les dé la importancia que se requieren, ¿no? Otro obstáculo es la calidad y recurrencia de la impartición de los contenidos. Un estudiante tiene una experiencia en primeros semestres y probablemente el resto de su carrera no vuelve a acudir a una charla, no vuelve a acudir a un congreso. Para tener una verdadera incidencia necesitaríamos que en la mayor, una que fueran transversales los temas y otra que hubiera una mayor recurrencia o hubiera contenidos seriados para que los estudiantes dentro de su formación se conviertan en profesionales que tienen estas temáticas presentes, que tienen conocimientos no solamente a nivel de conceptos generales sino de aplicación y sobre todo de apropiación en las diferentes disciplinas. Ha habido un tiempo en el que hemos estado muy preocupados en formar emprendedores, emprendedores, emprendedores y a muchas otras disciplinas, a muchos otros egresados de otras áreas escuchan del tema casi a nivel mercadológico inclusive por los programas de televisión que hay, la difusión que hay del emprendimiento tradicional pero en muchas de las instituciones de educación superior en América Latina no estamos preparados por enseñarle a los economistas de qué forma pueden ayudarle a los emprendedores, a los abogados, no estamos generando especialistas, policy makers que estén sensibles a la generación de políticas públicas relacionadas con el emprendimiento mucho menos con el emprendimiento social y la innovación social y entonces ¿qué vamos a hacer si un día logramos la meta de graduar a tantos emprendedores? ¿quién los va a ayudar? ¿quién va a hablar el mismo lenguaje con ellos? ese también es una área de oportunidad importante, ¿no? con respecto a los profesores nada más como para hacer un zoom un poquito más amplio necesitamos un sistema de remuneración que reconozca no solamente la hora clase sino que también el tiempo que se destina al diseño a la capacitación del profesor al desarrollo de contenidos y materiales porque en la mayor parte de los sistemas educativos de América Latina que están incluidos en investigación pues únicamente se reconoce cuántas horas estás frente al grupo y no todo el trabajo que tienes que realizar para poderlo para poder impartir estas horas ¿no? estaríamos pensando con una analogía muy básica que un atleta solamente le reconocen los 10 segundos en los que corre los 100 metros pero los 3 años de preparación que tiene o los 10 años que trae de preparación no se le reconozca absolutamente nada y ese es un problema para el tema de los profesores ¿no? otro este otro obstáculo que tenemos con los profesores son los programas de capacitación porque hay una carencia importante de especialistas y planes de desarrollo de la facultad que contemplen diferentes vertientes de desarrollo tales como profesores emprendedores profesores empresarios especialistas consultores investigadores que se puedan reconocer esas trayectorias y que dentro de esas trayectorias exista un desarrollo para que los profesores puedan elegir su ruta de desarrollo ¿no? otro tema que también se se delineó como parte de los resultados es que las las cargas de trabajo de los profesores pues no están diseñadas para tener una vertiente de desarrollo ¿no? los profesores que son de tiempo completo que tienen un contrato permanente están llenos de hora clase frente a grupo y no necesariamente tienen reservado espacio en su carga laboral para diseñar materiales para participar en proyectos de investigación para participar en proyectos de consultoría etcétera y entonces ahí hay otra área de oportunidad importante seguramente hay compañeros aquí que son profesores y les suena les suena familiar esto que les estoy comentando en los reportes en las diferentes versiones van a poder encontrar el detalle estadístico de cada uno de estos hallazgos muy bien respecto a las alianzas encontramos que muchas instituciones cuentan con alianzas están afiliadas no solamente a asociaciones de universidades sino inclusive a cámaras empresariales asociaciones de profesionales pero muchas de estas asociaciones no son relevantes con los temas de emprendimiento social innovación social inversión de impacto y es muy es recurrente dentro de lo que encontramos que muchas universidades están participando en muchas redes ¿no? este de asociación y de alianza y de sinergia pero están desarrollando pocas iniciativas de beneficio en común sobre todo para los estudiantes y los profesores ¿no? generalmente las universidades en estos en estos países están muy enfocadas a tener alianzas con emprendedores justo para que vengan a dar charlas para que vengan a un congreso con expertos y mentores para que ayuden a los estudiantes en procesos ¿no? en una menor proporción con empresarios ¿no? pero la mayor parte de las ocasiones y la frecuencia está enfocada en que asesoren a los estudiantes pero muy pocos tienen aportaciones económicas para programas de la de las universidades y la participación del gobierno en estos programas es muy baja ¿no? hay muy pocas sinergias este que rindan frutos con 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 el gobierno y esto habla mucho de que generalmente como mencioné ya en repetidas ocasiones las iniciativas están a nivel de actividades extracurriculares y no en las actividades core de las universidades ¿no? ¿cuáles podrían ser algunas palancas de cambio que identificó el estudio? este una y que recomendaron sobre todo la parte de los expertos es que este tipo de temáticas dadas las múltiples iniciativas que hay no solamente a nivel de de las universidades sino también a nivel país y de organizaciones internacionales como la organización de las Naciones Unidas con la Agenda 2030 es que pudiéramos establecer como lineamiento en la visión y la visión este y en estas definiciones estratégicas la importancia de las temáticas ¿no? otra es que de alguna manera podría ayudar y lo identifican dando las 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 universidades como los expertos es darle visibilidad al tema a los temas a las temáticas no solamente en la comunidad de profesores y estudiantes sino que necesitamos darle visibilidad a estas temáticas a nivel de los rectores de las rectoras de los presidentes de los consejos de los de las autoridades académicas y reguladoras del gobierno otra palanca de cambio que encontramos muy interesante es si estas temáticas fueran un elemento de evaluación para las acreditadoras las certificadoras y los rankings las universidades también podrían considerarlo dentro de sus objetivos estratégicos y prioridades ¿no? otra palanca que podría ser aprovechada por muchas instituciones es que el incluir estas temáticas no solamente en programas específicos sino de forma transversal podría representar una oportunidad de diferenciación con respecto a su competencia ¿no? son temáticas relativamente nuevas y pocas son las universidades que las están abordando de manera formal en sus programas como mencioné y sería un diferenciador importante incluirlas de esta forma ¿no? definitivamente incluir las temáticas en la currícula generaría un movimiento de dinamización de la inclusión de la comodidad no solamente profesores estudiantes egresados ¿no? un tema es necesitamos trabajar en la en la inclusión en la educación pública porque como les mencioné este actualmente pareciera que estas temáticas este son un privilegio y lo único que lo que sucede con esto que solamente algunas universidades privadas lo estén enfrentando y ofreciendo directamente es que abre más la brecha de la desigualdad y la discriminación porque solamente en una élite en un en un segmento de la población se está incidiendo con esas temáticas y en la parte de educación pública que es la que atiende a mucha mayor población los temas no están figurando ¿no? y también necesitamos de acuerdo a lo que encontramos en el estudio es habilitar puntos de inflexión y aquí le llamamos puntos de inflexión hay egresados y hay especialistas que han declarado emprendedores sociales que a lo mejor lo escucharon en un congreso a lo mejor un día vieron una plática o encontraron una TED en en YouTube o cosas por el estilo pero los mayores y más relevantes puntos de inflexión para los emprendedores sociales han sido experiencias propias ¿no? oportunidades que se abran de manera formal y recurrente ¿no? con calidad en en su experiencia formativa universitaria ¿no? es decir que exista un programa de inmersión que exista un campamento algún programa que sea parte de la de la currícula formal en la que se generen puntos de inflexión para sensibilizar a los estudiantes y mostrarles la importancia y la relevancia de estas temáticas y que pueda ser un punto de inflexión en en para su futuro ¿no? para las para los temas que a ellos les interese ¿no? necesitamos igual un nuevo perfil de profesionales en la educación y con esto nosotros bueno no se interpreta como necesitamos quitar a los profes que están y necesitamos traer nuevos ¿no? necesitamos desarrollar diferentes perfiles pero necesitamos programas de desarrollo de de la facultad que reconozcan a los investigadores a los profesionales a los consultores a los a los mismos emprendedores y empresarios que pueden sumarse a las filas de la academia y poder con con un con un una variedad de perfiles poder brindar experiencias educativas y formativas este de estas temáticas a los estudiantes ¿no? ya lo mencionaba antes es muy necesaria la la el contar con herramientas pedagógicas y contenidos prediseñados generalmente en América Latina parte de lo que nosotros detectamos es que estamos importando no solamente libros sino casos de negocios de economías más desarrolladas que no se acercan por nada a las condiciones que tenemos en las economías emergentes ¿no? entonces necesitamos generar contenidos investigación conocimiento de forma local de manera que esto tengan una relación directa con las condiciones y el contexto que viven nuestros estudiantes en América Latina porque seguimos mostrando en las clases los ejemplos clásicos de los unicornios globales que no tienen que no necesariamente tienen un proceso de diseño y consolidación como lo tendría en una economía emergente ¿no? otra es una palabra de cambio muy importante sería a través de las vinculaciones efectivas activar donantes patrocinadores fondeadores buscando oportunidades para financiar no solamente investigación sino el diseño de contenidos estos esquemas de remuneración para profesores generar recursos financieros que pudieran ayudar a instalar estas iniciativas en las universidades ¿no? y dentro de algunos elementos de fortalecimiento para el ecosistema varios de los expertos una buena proporción proponen que exista la figura de un emprendedor social en residencia ¿no? alguien que se aloja en una universidad y que no solamente sirve como un promotor de las de las áreas de conocimiento sino que también tiene contacto con los estudiantes durante su proceso de formación y al mismo tiempo enriquece a la academia de una universidad la creación de laboratorios porque alrededor del 97% de las instituciones no tienen laboratorios relacionados con las temáticas este en algunas instituciones en América Latina bueno en varios países se cuenta con la figura del programa del servicio social en la que los estudiantes en formación de instituciones de educación superior tienen que realizar algún proyecto con instituciones públicas o organizaciones de la sociedad civil y que esto pueda extenderse a empresas sociales que no solamente sea instituciones de gobierno y OSCs sino que también pudieran tener este tipo de programas residentes con empresas sociales ¿no? el tema de los intercambios este de los fondos de inversión con gestionados también podría se identificaron como posibles palancas de cambio ¿no? ¿cuál es el rol estratégico que recomiendan que recomendaron como parte del estudio que deberían hacer las instituciones en pocas palabras eso fue lo que le preguntamos tanto a las universidades como los expertos y una una mayoría dentro de la proporción porcentual dijo que deberíamos dedicarnos a la investigación y a la generación de conocimiento que es uno de los talones de Aquiles más pronunciados que tenemos en América Latina la generación de investigación ¿no? estar participando frontalmente en diseño de programas formativos ¿no? impartir programas formativos que es algo que estos tres primeros factores este quienes están involucrados en las temáticas ya lo están haciendo los temas de la vinculación este y el que las universidades tengan un papel importante y estratégico dentro de estas estrategias de vinculación intersectorial estar proponiendo nuevas áreas de conocimiento y temáticas ser facilitadores de transferencia tecnológica en muchos países varias organizaciones ya nos llevan la delantera en ese sentido con oficinas de transferencia inclusive en oficinas de gobierno pero se pretendería que las universidades también participaran en esta tarea que fuéramos proveedores de asistencia técnica especializada no solamente para emprendedores sociales sino para organizaciones que están interesadas en generar innovación social inversión de impacto y menos pero varios de ellos de los expertos y de las instituciones expresaron que sería muy bueno que las universidades facilitaran instalaciones de equipamiento que como ustedes lo escucharon previamente actualmente adolecemos bastante de ello pero esto fue lo que principalmente encontramos el reporte bueno el reporte como les decía el documento maestro llamémosle es un documento bastante amplio pero están disponibles en sus versiones de inglés y español en la página de la biblioteca digital de academia ahorita nos va a comentar algo respecto Carol y también en la biblioteca digital de IDRC están los reportes a nivel ejecutivo con información como la que acabamos de ver gráficas estadísticas pero también están los reportes detallados que traen en extenso los resultados por país comparativos de los tres países prácticamente de todos los temas y si hay alguien interesado en conocer los datos más más concretos más específicos variables específicas con mucho gusto aquí tienen mi correo electrónico para quien quien guste consultar estoy en la mejor disposición de hacerlo reitero mi agradecimiento a Sistema B este América Latina y el Caribe por la por la invitación y con mucho gusto estoy abierto a posibles preguntas y comentarios muchas gracias gracias don Martín yo me quedo con una palabra con todo esto que nos contó creo que mi palabra es prioridad prioridad para las alianzas prioridad para que los profesores puedan sacar el tiempo y construir material prioridad en fondos prioridad en temas transversales me llamaba mucho la atención esto que usted nos contaba de que al no ser un tema transversal se queda como un curso allí nada más y eso me hace pensar cuando yo estaba en la universidad y de aquellos cursos que quedaron allí nada más prioridad para sensibilidad para sensibilizar prioridad para habilitar herramientas prioridad para iniciativas en todas estas y abusando de que he tomado el micrófono primero ¿cuál cuál de todas ¿cuál de todas podría decir usted las dos principales prioridades que deberían tomar las universidades para para poder avanzar en el tema de impacto de inversión y que pueda después tener una inversión real a esos futuros emprendedores mira en todo digo hasta en discusiones domésticas decimos que este el dinero no compra la felicidad no este pero compra muchas cosas que nos hacen falta también no que son de primera necesidad en los resultados de investigación apuntan al dinero no a los recursos financieros pero en muchas universidades los pocos o muchos recursos financieros que tienen los destinan a las prioridades entonces por lo que me ha tocado analizar en este estudio yo creo que una prioridad para los que le queremos lograr una palanca de cambio es lograr una visibilidad de las temáticas a nivel consejo a nivel rectores una vez que tengamos visibilidad de las figuras estratégicas en las instituciones si hay pocos recursos o hay muchos algo le tocará ¿no? por ejemplo el tema de los rankings las acreditadoras las certificadoras para muchas instituciones sobre todo en el sector privado tiene mucha relevancia el día que estas agencias solicitan a las universidades incorporar estos temas en las agendas inmediatamente va a haber prioridad y si no hay recursos se van a conseguir ¿no? este al tener visibilidad y darle de importancia el sentido de urgencia a las temáticas lo demás creo que va a empezar a fluir evidentemente uno de los de las de las urgencias yo lo pondría a ese nivel es el tema de los profesores con todas las dimensiones que les comentaba ¿no? la remuneración la capacitación los programas en muchas de las instituciones en América Latina nos quedamos con el concepto de una persona que va y platica x número de horas con los estudiantes este preferentemente en las universidades queremos traer a alguien que tiene experiencia que está involucrado ¿no? que ya está preparado pero muchas de estas temáticas fuera de las universidades tampoco son muy conocidas ¿no? entonces si las universidades queremos tener un papel importante y estratégico un rol estratégico tendríamos que generar los primeros especialistas que nos ayudaran a formar a más especialistas entonces yo pondría esas dos tratando de contestar a tu pregunta una visibilizar a nivel estratégico las temáticas la importancia y el propósito de hacerlo y dos el tema de los profesores con todas las dimensiones gracias ahora le damos Valery abre tu micrófono hola buenas tardes bueno primero que nada muchas gracias creo que la información que Martín nos ha ofrecido a mí particularmente me sirve muchísimo porque yo actualmente estoy usando un máster en tecnologías educativas en el TEC precisamente y mi proyecto de graduación lo estoy orientando hacia la didáctica del emprendimiento en la arquitectura me sentí súper identificada con el comentario de Martín de las exigencias que realmente implica para el docente poder entrar a enseñar en ese sistema de emprendimiento generalmente y es una noción muy difundida que sean los administradores los que están en el área de marketing todas estas materias que tienen una dimensión numérica que están muy relacionadas con las partes comerciales pues son las que fácilmente pueden ingresar al mundo del emprendimiento pero la realidad es que el emprendimiento es una dimensión que puede estar presente en todos los ámbitos y todos los ámbitos necesitan desarrollar esa capacidad de enseñar los principios del emprendimiento y esa es una tremenda falencia que nosotros tenemos a nivel latinoamericano me atrevería a decir porque en mi investigación me ha costado mucho encontrar ejemplos que sean aplicables a América Latina así que los resultados de su investigación me van a servir mucho de hecho para poder pues captar nuevos insumos para lo que yo estoy desarrollando agregaría una cosita más a lo que ustedes acaban de mencionar que me parece que es muy afín y que es necesario para generar estos cambios dentro del emprendimiento es crear comunidad crear una comunidad emprendedora porque si se crea comunidad todos van a estar implicados al crear implicaciones todos los podemos decir que actores importantes ahí es donde el sentido de prioridad pues crecen y crecen precisamente de la mano de todas las personas que son actuantes en salir de esa condición es fenomenal y es indispensable que seamos en la academia los que estemos potenciando estas cosas porque somos agentes de cambio no solamente en la parte institucional en lo que estamos proyectándole a nuestros estudiantes sino también en nuestras familias y en nuestros entornos y en la medida en la que nosotros promovamos un poquito más eso seguramente pues podemos ver los cambios los cambios de mentalidad en torno al emprendimiento que no lo vean como la suerte de unos cuantos o el esfuerzo de unos pocos que es la visión que se tiene sobre el éxito del emprendimiento muchas gracias muchas gracias Valery totalmente de acuerdo con tus comentarios fíjate que algo que a mí me impactó no es es que en mi en mi tesis doctoral estaba buscando herramientas para evaluación de impacto de empresas emergentes de startups y encontré muchas que tenían un enfoque muy científico o muy financiero y así fue como encontré la herramienta del sistema B una vez que me involucré y que terminé mi tesis me di cuenta que ya había una comunidad hablando de cosas que a mí me interesaban que eran los multiplicadores B y me di cuenta que también estaban involucrados los académicos B y entonces este yo trabajaba en otra universidad me di cuenta que en donde yo estaba trabajando pues nadie hablaba de eso entonces me cambié al tecnológico de Monterrey y ahí no solamente hay comunidad de académicos y de multiplicadores sino que hay un montón de iniciativas este y la única forma en la que nosotros podemos generar una masa para empujar ¿no? para lograr visibilidad como tú decías Valery totalmente de acuerdo es generar comunidad ¿no? solamente para la colaboración actualmente como lo vimos en el estudio seguimos hablando mucho todavía de emprendimiento tradicional de responsabilidad social de filantropía ¿no? que yo no tengo nada en contra de eso este porque he visto resultados y he sido testigo y he sido beneficiario etcétera de este tipo de iniciativas pero necesitamos generar iniciativas que tengan este impacto propósito y necesitamos mayor cobertura porque los problemas sociales definitivamente nos están nos han rebasado ¿no? y en América Latina peor y yo creo que una una mejor práctica o algo que que yo reconozco porque lo he vivido es la generación de comunidad ¿no? en las comunidades este podemos no solamente compartir valor conocimiento experiencias este conseguir profesionales y siempre va a haber alguien que sepa más que tú que te pueda ayudar ¿no? entonces este muchas gracias por tu comentario Valery yo desde la experiencia que tengo como coordinadora de comunidades en la que me he permitido el sistema B aportar de mí puedo decir que una de las cosas hermosas de vivir en este espacio es de que cuando llega una persona nueva dice los encontré no sabía que había esto que dicha que hay más ¿verdad? porque es como todo un descubrimiento cuando uno encuentra una comunidad que ya está hablando ese idioma ese lenguaje que esa persona está descubriendo muchas gracias Valery por ese comentario tenemos dos comentarios más para poder hacer en cinco minutos las siguientes intervenciones la primera es de Aileen y Aileen dice muy bueno Martín felicidades por tan buena investigación ¿cuál es su impresión del lado de la demanda de estos temas en el mercado de educación? ¿hay realmente una demanda insatisfecha o es que acaso el interés del mercado aún es muy disperso? yo creo muchas gracias Aileen por tus comentarios yo creo que son un poco las dos lo que me tocó ver como parte de los resultados del estudio es más la segunda ¿no? este en términos de la idiosincrasia social de la cultura en términos muy muy generales estamos consciente o sea muchas universidades siguen trabajando a nivel de o declaran que están trabajando a nivel de estoy preocupado porque mis estudiantes conozcan y sepan qué son los ODS ¿no? este porque lo escuchamos por varios lugares etcétera algunas no estoy trabajando porque mis estudiantes de administración y gestión de empresas conozcan el pacto mundial ¿no? este la presión todavía del mercado como bien decías es dispersa muchos de de quienes están demandando que haya especialistas que haya asesoría que haya contenidos que haya programas formativos son los mismos emprendedores sociales que tenemos una o dos generaciones ¿no? porque a lo mejor la tercera generación atrás hay algunos emprendedores sociales que no saben que son emprendedores sociales que no saben que han generando innovaciones sociales y todavía desde muchos sectores estamos batallando por dar a conocer los conceptos y llamarle por su nombre este tipo de acciones ¿no? entonces yo creo que todavía la la presión de la demanda no es suficiente o sea más bien o sea tendría que haber algo por ahí y tiene que ver mucho con la idiosincrasia y con la cultura este que tenemos en muchos países emergentes está pasando lo mismo que pasó con muchos sistemas de gestión que hasta que las economías avanzadas no los ponen como un requisito de acceso como un requisito de empatía de comunicación de colaboración no reaccionamos ¿no? este sin embargo desde muchas economías ya lo estamos viendo desde la perspectiva de si no lo hacemos no va a haber otra forma de hacerlo ¿no? este estamos agotados desde la parte del gobierno las organizaciones de la sociedad civil los sus modelos de sostenibilidad económica no son suficientes pues entonces tendríamos que ir hacia hacia este nuevo reto pero coincide o sea creo que son las dos pero más la segunda muchas gracias por tu pregunta y tus comentarios tenemos dos comentarios uno de Sofía y otro de Mirta Sofía dice y y dice así hoy por hoy considero que no existe la sensibilización de impacto ya sea por cultura por desinterés o por los intereses o por otros intereses las instituciones privadas si considero que tienen recursos pero será que debemos tomar acciones y participar y comenzar a realizar actividades como esta en las instituciones escolares o universidades entiendo Sonia que lo que dices es que para ti si hay si hay si hay recursos solo que no están bien dirigidos y que son las universidades y y las escuelas las que las en las las que deben de tomar acción ¿es así? Hola Karo buenas tardes si este desde mi perspectiva y desde lo que vivo acá en El Salvador las universidades hay colegios que tienen plata y los recursos se van o se desvían en otras actividades y no hay una conciencia entonces creo que a veces necesitamos como replantear qué estamos haciendo nosotros e incentivar quizás con pequeñas reuniones o por ejemplo utilizar las cámaras de comercio como para poder entrar porque recursos creo que sí hay pero también es falta de de interés de cultura y otros aspectos más gracias muchas gracias fíjese que este tal vez no mencioné bien lo del tema de los recursos las universidades y y tiene mucha razón lo que nos acaba de comentar Sonia las universidades no están destinando los recursos a estas temáticas no quiere decir que todas sean pobres y no los tengan ¿no? sino no hay fondos disponibles para hacer investigación no es que no haya fondos en la universidad sino para estos temas no están destinando dinero ¿no? para profesionalización de de profesores tampoco están destinando dinero para laboratorios tampoco para capacitación tampoco ¿sabes? o sea y sabemos que en en nuestras economías las universidades muchas ¿no? están luchando por la supervivencia por los programas este por la operación básica este pero en regresamos a los comentarios anteriores de no tiene el nivel de prioridad este y se ven los resultados de la investigación que dice las autoridades no conocen de estos temas por lo tanto no les van a tomar prioridad y por lo tanto tampoco van a designar recursos estamos hablando que tan solo para el tema de perspectiva de género hay una de verdad minoría minoría de consejos universitarios en los que hay presencia de mujeres ya no hablemos de diversidad ¿no? este en temas de perspectiva de género no va a ser un tema relevante importante ¿no? al que se asigne recursos si no hay presencia de mujeres solo así ¿no? entonces mucho mucho de lo que mencionaba Sonia y que también mencionaron mencionábamos anteriormente con los demás compañeros es el tema no tiene visibilidad y muchas instituciones desconocen la temática entonces todavía tenemos el rol de las instituciones de educación superior es muy importante porque como en otros temas históricamente hemos sido instrumento y vía de comunicación y de una especie de evangelización sobre muchas otras temáticas que fueron calidad reingeniería inteligencia artificial muchas de las de las temáticas y áreas de conocimiento por eso es voltear por eso IDRC está volteando a las instituciones porque dice tienen un rol muy importante déjame saber qué están haciendo qué les hace falta y qué es lo que sucede al interior y a eso es lo que trata de contestar esta investigación Mirta nos dice es un comentario hay que luchar para enfrentar el sistema tradicional la rigidez y la lentitud de los procesos institucionales académicos por su inadecuación con la dinámica del entorno global regional y local tenemos un reto difusión de información sobre estas temáticas en nuestros espacios académicos así es Mirta tal y como lo ha estado diciendo el profesor visibilizar el tema es es como como me llevo yo la palabra prioridad Eileen Díaz nos dice gracias gracias Martín excelente este le manda Delsia Angelina le manda un saludo desde Tegucigalpa con Martín y además nos dice comentarles que trabajo en cooperativa a Chorotega y estamos haciendo mucha gestión parecida a lo que se está exponiendo hemos creado un fondo especial para este tipo de proyectos estamos en el campo financiando muchas actividades económicas relacionadas a crear impacto social que bueno Delsi esto que nos cuentas y finalmente Jacqueline García dice excelente Martín nos deja muy claro que tenemos que atenderlo integralmente desde gobernanza currículo docentes y recursos para crear una comunidad emprendedora donde se viva muchas gracias Jacqueline muchas gracias a todos allí don Martín está colocándoles su correo electrónico en caso de que usted quiera conectarlo y mañana o a más tarde el lunes usted va a estar recibiendo si estuvo aquí presente o se registró en el evento más información donde va puede contener tener los enlaces para para este espacio y antes de cerrar me voy a permitir en este último minuto darles tres tres anuncios el primero es que si usted es de multiplicador ve la región tenga una agenda que el 18 de agosto vamos a tener un espacio exclusivo para los multiplicadores ve que es sobre el diseño de procesos de acompañamiento no lo tenganlo por allí también que la charla de impacto ya vamos por la cuarta charla de impacto si es de su interés y como misión de la semana por favor escucharle esté atenta a los chats de whatsapp y cuando le llegue esta charla por favor compartirla con sus colegas por favor recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en facebook y en instagram y en linkedin tenemos una lista de enlaces para su interés y agradecerle a las instituciones que nos apoyaron hoy a difundir al centro de sostenibilidad y liderazgo responsable en panamá a la guam en méxico a la usma en panamá y a la usi en costa rica muchísimas gracias y gracias a la red de impacto pero sobre todo agradecerle a don martín gonzález por este espacio y a ustedes que han sacado este ratito para estar aquí muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde noche gracias a todos buena noche hasta luego buena noche gracias 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 gracias